La formación de inteligencia del municipio de Monterrey y en conjunto obviamente con trabajos y labores de investigación de la Fiscalía General a través de la Agencia de Investigaciones pudimos dar con los delincuentes, repito, de forma casi inmediata. Tienen que tener muy claro todos los bandidos de Monterrey y de otras partes de la República que en Monterrey el que la hace la paga. En Monterrey ya tenemos un sistema de inteligencia que está dando grandes resultados, no hay asunto, sobre todo de gran impacto como el de ayer, que no hayamos resuelto.